¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te ando buscando, acá estás ¡Acá estás! ¡El libro! El Centro del Ciclón de John Lilly ¡Se va! ¡Se va! A ver, año Me dicen que si es cierto que lo voy a subastar Me preguntan por allí John Lilly, The Center of the Ciclón Publicado por Julian Press In New York, 1972 Y aquí en el Instituto Líder de Martín Roca Ya desapareció En traducción de Francisco Blanco Mi tocayo, 1981 ¡Ay, güey! Está, está, está viejo este libro 40 años ya, 40 años 40 años y bien cuidadito No le falta ni una hoja No está despegado Este, está bien Cuidadito y Aroma del libro antiguo Con una sabiduría tremenda Que yo no sé cómo en ese tiempo Que salió este libro En 1970 Dice aquí En Estados Unidos 1972 Y el lenguaje de informática Que te maneja John Lilly Está perro Está, y está Y Le metimos aquí Un protector aquí Le metimos un plastiquito Para que se conserve Lo voy a subastar También junto al de El que Ya sabes que Casi no le hacen caso Le hacen más caso El de John Lilly Pero este es el Activo El Infinito También primera edición ¿Cuál le huele a primera edición? ¿Verdad? Es primera edición aquí De Carlos Castaneda No está rayado No nada Está chido Este John Lilly está Y pues Ay, es que luego Los libros se vuelven Un apego Para uno Y es un ejercicio Desecho para mí mismo Sin apegos Sin apegos Wey, órale Suelta el libro Suelta el libro No, suelta la pipa Ya Suelta el rapel Ya Suelta el libro No, todo Todo Suelto todo Menos mi libro Ah, si hay unos Wey Ay, mueren Ahí están los libros Ah, chingue Tanto libro Paquete Nomás dejó libros ¿Verdad? ¿Por qué? Yo no quiero eso Ah, no soy tan apegado Este es un verdadero Libro de poder Este es un libro Que es solo Para coleccionistas No es para cualquiera Y pues Hasta ahorita Se ha fijado Más o menos La subasta Dije Pues ahí ofrezcan ¿Verdad? Cuanto ofrecen Por el libro Y aparte del libro Te voy a mandar Una botellita de rapel Paquete La vientes chido Wey Una botellita de rapel Saumama Combinado Con rapestra Combinado Con mulateiro Combinado Con parica Una botellita buena A veces quedó En cuatrocientos pesos Te la voy a dar A ti Regalada por el libro Fíjate nomás Wey La oferta ¿Qué más quieres? Este Un amigo Ya ofreció Demian Ha ofrecido Setecientos pesos ¿Verdad? A ver Suelta más No, no Setecientos No, está muy barato Tú sabes que yo Lili ¿Qué te cuesta? A lo mejor mil pesitos Los puedes dar Ya sabes El que ofrezca más Por el libro Se le va inmediato Y se lo mente Este Aparte te lo envío Por DHL Para que te llegue El siguiente día Este Eso sí Tú ya cubres Los gastos de envío Y no chingues Vea que sea Bastante de vivas Este Pero mira ¿Por qué lo suelto El ojo del ciclón? Porque yo sé Que hay gente Yo sé Que estaría en manos De un coleccionista Que diga No, yo no lo voy a soltar Yo no sé Cómo Como le dice Don Juan a Carlos En el arte de ensoñar Que le dice No, no Este Nahuel Julián Era bien desapegado Era bien desapegado Pero no tan desapegado Para dejar pasar por alto Un regalo de poder ¿Verdad? No, dice Nahuel El día Sí, soltaba todo Hasta ni un regalo De poder Quería del inquilino Pero Nahuel Julián Dice Era desapegado Pero no tanto No dejaba pasar por alto Un regalo de poder Mira Este es un verdadero Regalo del poder Este De los magos cibernéticos De los magos acá Pues de los De los pioneros John Lilly Soy bueno para vender ¿Verdad? Libros Este Se me ve que anduve vendiendo Este Este libro Este John Lilly De los padrinos El padre Del LCD Casi De los dos científicos De los diez científicos De Estados Unidos Y te trae un recuento De 56 años De su búsqueda Condensada En este libro Te habla cuando se va Con Oscar y Chazo Te habla de Cómo anda en su biosimio Cuando entra en la 96 Al menos 24 ¿Verdad? Cómo Cómo se ve Se ve como un biosimio ¿Verdad? Cómo batalla Sus tramas Sus viajes acá No, los pinches viajes Se encuentra dos guías Que lo andan llevando Para acá Y para allá ¿No? Sí Si va multiverso Si la chinga En un librito En un librito En un librito Y pues te lo dejo A subasta Ahorita Que me preguntan Si se va a vender el libro Es en serio No es de mentiritas Se va a subastar Está en subasta Y la subasta Ha subido a 700 pesos Por el libro ¿Alguien ofrece más? ¡Muy! 700 a la una Cámbio y fuera Ya después te diremos Quién se quedó El libro Puede ser un anónimos Con un alias anónimos Pero se va a quedar Para un coleccionista Que realmente sepa El libro Del que le estoy hablando Y lo puedes buscar Por la red Por donde tú quieras No está Ya a la venta Está totalmente Escalotologado Y un primera edición De John Dini Para que te lo vuelvas a encontrar Ahí para la otra vida Pero atrás Que a mí fuera